A nivel nacional, en las últimas 24 horas se sumaron 651 decesos y ojo, una especialista de la UNAM dice que ahí viene ya la tercera ola de contagios. Con los 651 fallecimientos por COVID-19 y los 5,305 casos positivos registrados el viernes en todo el territorio nacional, nuestro país suma 200.862 fallecidos, de acuerdo a la estadística oficial de la pandemia, que también ha dejado 2.219.845 contagios hasta el momento. Y en este panorama, México inicia el fin de semana el periodo vacacional de Semana Mayor. También detallaron que a nivel nacional existe una ocupación hospitalaria, 20% de ocupación en camas de hospitalización general y el 24% de ocupación en camas con ventilador, lo que refleja que la pandemia va en descenso. El viernes, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y en las diferentes centrales camioneras de la capital, hubo aglomeraciones con toda la gente que salía de vacaciones a diferentes puntos del país y del extranjero. También en la Ciudad de México, la doctora Lori Ann Jiménez, coordinadora del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, aseguró que la tercera ola de COVID ya viene en camino. Es como un tsunami, es solo cuestión de tiempo, esto lo dicen todos los indicadores que hay disponibles. El epicentro de la pandemia hoy está en Sudamérica. A lo largo de un año, México ha tenido una tendencia muy parecida a esos países, en especial a la de Brasil. La doctora enfatizó que el azote de la ola llegará en dos o tres semanas, con la cuestión adicional de que esto coincide con el periodo vacacional donde hay mayor movilidad. Eso solo va a hacer las cosas peores, aseguró. Con información de Agencias y de Jesús Jiménez, para Despega con Chuchuy, Mirna Cepeda.